Hoy vamos a platicar del Alcatel One Touch Idol de Telcel. La marca de smartphones francesa Alcatel ha estado empujando fuertemente las ventas de los equipos One Touch y el modelo Idol que ofrece Telcel muestra los avances de Alcatel así como sus memoles. Fabricado en plástico, el diseño del One Touch Idol es bastante simple y se trata de uno de los smartphones más delgados actualmente con apenas 6.4 milímetros de espesor. Si bien su precio de $3,600 pesos aproximados en Telcel lo hace competitivo, debemos conocerlo a fondo y no dejarnos guiar únicamente por su estética externa. Su pantalla IPS LCD de 4.6 pulgadas tiene una resolución de 540 x 960 pixeles con una densidad de 236 pixeles por pulgada cuadrada, además de estar protegido por la competencia de Gorilla Glass llamada Dragon Trail Glass, que al igual que Gorilla Glass nos ofrece una protección para el cristal frontal así como un recubrimiento oleofóbico que sinceramente no está nada mal, aunque no podría decirles si es más resistente o más quebradizo que Gorilla Glass ya que no pienso intentar rayar o romper este Touch Idol solo por saber este dato. En otros detalles, el procesador es un MediaTek Dual Core a 1 GHz, acompañado de 1 GB en RAM y 4 GB en memoria de almacenamiento. Además, cuenta con slot microSD de hasta 32 GB, tiene sistema operativo Android 4.1 Jelly Bean y encontramos sensores como acelerómetro, sensor de proximidad, magnetómetro y también conocido como compás digital. También encontramos AGPS, radio FM con RDS y una batería interna no removible de 1800 mAh, que en mis pruebas detecté que ofrece una duración bastante estándar en términos de autonomía básica y quizás un poco más. Su cámara trasera es de 8 megapíxeles, cuenta con autofocus y flash LED, además de grabar video a 720p. Su cámara frontal es de 2 megapíxeles y en ambos casos la calidad es relativamente buena, aunque para ejemplificar mejor los invito a ver el video de la prueba de grabación que estará publicado aquí en el canal de Pasión Móvil. La interfaz de la cámara hace uso del look and feel nativo de Android, Holo, aunque incluye muchas más opciones que la interfaz nativa de Android. En el Alcatel Idol encontramos varios modos de captura como noche, atardecer, fiesta, retrato, playa, fuegos artificiales, entre otros. Así como un control de exposición de 6 altos y un control del balance de blancos bastante completo que incluye opciones adicionales a lo que usualmente encontraríamos en otros smartphones de la gama. También está presente HDR, así como detección de rostro y sonrisa, además de la opción de embellecer cara, por no olvidarnos del modo de captura mejor disparo. Por último, el Alcatel One Touch Idol también tiene captura panorámica y algo peculiar, el modo de captura 360, que hemos visto con anterioridad en los equipos Nexus de Google. En cuanto a video, el Idol incluye estabilizador, así como dos modos de captura, automático y nocturno, aunque también encontramos un buen control de balance de blancos y un temporizador de captura con algo más que lo usual. Para ver los ejemplos de las fotografías, los invito a visitar PoderPDA.com en donde estará publicado el análisis completo con ejemplos de cómo fotografía este smartphone. Pero el pie del que cogea el Alcatel One Touch Idol es en el performance de su software. Con un procesador MediaTek de doble núcleo a 1 GHz, esperábamos una experiencia de usuario mucho más fluida, y es que incluso la interfaz no está demasiado personalizada ni incluye demasiado software basura, de modo que es peculiar. Pero este smartphone no podemos decir que es ni veloz ni tampoco ágil, presentando severos congelamientos al manejar la interfaz, así como un retardo generalizado al momento de estar operando el sistema operativo, y sobre todo un esfuerzo realmente notable al cambiar entre aplicaciones, con un tiempo de espera al oprimir el botón capacitivo de aplicaciones en la parte inferior del equipo de hasta 3 a 4 segundos para obtener una respuesta, algo que en ocasiones ni siquiera se obtuvo. Es casi como si trasladásemos la experiencia de gama baja a un cuerpo de gama media, le diéramos algunas cuantas vitaminas, y esperáramos que con ello el equipo ofreciera una experiencia a la altura. El menú de opciones del One Touch Idol es igual de minimalista que el resto de la interfaz, y lo más destacable es la inclusión de un menú de opciones gestuales con las que podemos posponer la alarma del reloj al girar el equipo, o girarlo también para silenciar con una llamada entrante, agitarlo para cambiar de canción, o tapar el smartphone con nuestra mano para bloquearlo. En realidad no es nada extraordinario, pero curioso de encontrar en un gama media, por lo demás es bastante estándar. Para conocer más el performance que nos ofrece la Alcatel One Touch Idol, pusimos a prueba su capacidad con un par de benchmarks. El primero, utilizando Quadrant, aplicación que todos podemos descargar desde Google Play, para comparar el rendimiento de un smartphone con el de otros equipos. Este smartphone obtuvo un score de 2868 puntos, y según Quadrant, obteniendo una posición por encima de la experiencia del Galaxy Nexus, algo que, puedo asegurarles, no se traduce de forma natural en la experiencia de usuario, siendo el Galaxy Nexus bastante más fluido. En mi experiencia, como procedor durante 6 meses de un Galaxy Nexus. También probamos Antutu Benchmark, obteniendo un score de 6,311, posicionándose, según Antutu, un poco más arriba que el primer Samsung Galaxy S. Un resultado, siento yo, más real que el score de Quadrant. He de confesarles que tengo sentimientos encontrados con el One Touch Idol. Por un lado, estoy consciente de que se trata de un smartphone de gama media, con algunas prestaciones de gama alta y un rendimiento que parece más de gama baja. Si bien, la experiencia de usuario no es del todo fluida, tampoco es inutilizable o exasperante, como en smartphones Android de hace algunos años. Y siempre que no veamos demasiadas aplicaciones, y nos acostumbremos a cerrarlas cuando no las ocupemos, el One Touch Idol se comportará francamente bien. Lo más sorprendente es su cámara, la cual definitivamente podemos encuadrar entre un top 10 de los mejores smartphones de gama media. Si tu presupuesto es ajustado, pero tampoco quieres un smartphone de gama baja, el One Touch Idol bien podría servirte. Solo no esperes que podrás jugar cualquier juego de Google Play de manera muy fluida, ni pienses en ocuparlo como si de un Galaxy S4 o un HTC One se tratase.